Ando bien elevado Y yo chingando en un hotel Y esos que arranquen de tickets No les clave la mujer Saben que conmigo no pueden Conmigo no pueden joder Vivo la vida como quiero Mamabicho vivo como un rey Saben que yo estoy alante La movie tempris como es Explotando por la mujer La botella en la disco Esperando a quien venga a joder Desde los tiempos de Yunte Yo la traigo como es De la disco parlamos Después pa'l avión A meterla a tu jejo otra vez Hola Con él lo sabe que se me cae la pistola Mueve ese culo perro Con Carmela socia Quiero venirme entre medio A tu tetota Yeah Baby estás en toa Y yo explotando las botellas De Champola Mueve ese culo perro Con Carmela socia Quiero venirme entre medio A tu tetota Yeah Yeah Soy Tony Montana Estoy bien metido en el papel Me compré una glopeta Y tengo un BM también Cuando llegue a tu canto Te tienes que mover Yo si soy el del Torque Ya tú sabes por qué Pa'l corte de bote Que yo lo tengo 16 Lo compré en la islita Lo amo y en Blanco Flame I'm the king of the game The cook of the game Ellos no me preocup La gente está llena por ley All my niggas know I hustle hard Everyday I'm a throw the bottles Of the juego Yo soy el Bill Gates I'm a fetterish man You already know Money on my mind Everywhere I go I like it how it go man Dentro de ti Yo me quiero Vene 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 Ah 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 Sabe que estoy adelante La movie te explico Te dame Comes away I'm the king of the game I'm the king of the game I'm the king of the game Gracias por ver el video.